Tras hacerse pública información por parte de la Oficina de Control de Activos Estadounidense, OFAC, por sus siglas en inglés, en días pasados sobre tres empresas asentadas en Michoacán, las cuales están vinculadas al narco y principalmente al lavado de dinero, el gobernador Silvano Aureles Conejo se dijo dispuesto a colaborar desde su administración con autoridades federales y estadounidenses sobre este tema. No tengo yo datos, pero es una situación que monitorea Estados Unidos a través de sus vías de inteligencia y qué bueno que lo hagan para que limpiemos y no corramos riesgo de que en estos negocios se oculten actividades delincuenciales. Eso está muy bien. Aquí haremos la parte que nos toca, pero si esto sucede desde fuera nos complementa. Por otra parte, el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, precisó desconocer sobre estas empresas y aseguró que es un asunto que compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene que actuar. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que combate el lavado de dinero y si ellos tienen detentadas esas a nivel federal, se intercambia información. Estados Unidos se intercambia información con México. Entonces me es raro que lo den de conocimiento, entonces quiere decir que ya lo conoce Hacienda y Crédito Público. Las tres empresas que están señaladas con presuntos lazos con el narco son Comercializadora Yalcín de nombre Chicas, Accesorios y Cosméticos ubicada en la calle Vasco de Quiroga, número 32, en la colonia Centro de Morelia. Grupo Comercial San Blas, ubicada en calle Vicente Guerrero, número 1261, en la colonia Molino de Parras, de Morelia. Y Mega Empacadora de Frutas, ubicada en el municipio de Mújica.